En esta lección de ajedrez te traemos cacería brutal, una partida donde las blancas se pintan a negro de un modo impresionante y terminan con un mate sensacional, que te va a encantar, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo Video Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos cacería brutal una partida donde veremos a las blancas acosando al rey negro hasta su extinción final en un peregrinar mortal y espectacular en esta partida jugada en 1986 en Yugoslavia, con blancas pero Bucinic y con negras de Jan Jurovic en esta partida que no va a llevar por el peón rey E4, pero el negro tenía sus intenciones juega caballo F6, la defensa del equine B02 aquí lo que más se recomienda es jugar E5, aun cuando una segunda idea interesante es jugar caballo C3 y otros juegan D3, de frentón en la partida el maestro Bucinic jugó caballo C3, invitando a ver idea si aquí el negro jugara por ejemplo E5, entraríamos en la variante Falberg del Gambito Viena pero en la partida el maestro Jurovic juega D5 y transpone en la variante escandinava de la defensa del equine, siguiendo todo en B02 que es jugar acá, lo que más recomienda el módulo es avanzar el peoncito y ganar espacio otra idea sería cambiar en D5 y otra idea sería jugar caballo por peón en la partida el maestro Bucinic juega peón por peón en D5 si después de D5 se juega por ejemplo el 5, tocando el caballo de F6 pueden ir D4, ojo peón por caballo, peón por caballo me come este como peón por peón en G7, tocando la torre peón por peón en D2 doy jaque, dama por peón, dama por dama pum, jacqueline, alfil por dama, alfil por peón en roque largo y el blanco tiene una mínima ventaja pero un juego muy interesante el tema de las negras, este peón separado 3 de peones contra 2 de peones, punto la otra idea es que después de D5 se juega caballo por peón pero quiero más bien poner caballo por caballo peón por caballo, dama por peón D4 y después de caballo C6 alfil E3, E5 caballo F3, alfil G4 tocando el pingo de F3 D por E5, dama 5 jaque, line y una partida muy pareja con chances iguales pero en la partida después de D5 el maestro Bucinich jugó peón por peón en D5 y ahora el turno de la negra, que jugar bueno, lo más simple, caballo por peón para no honrarse eventualmente, después de E por D5 de la blanca, se podía jugar también un G6 para sacar alfil por franqueto alfil C4, alfil G7 caballo F3 caballo BD7, D4 caballo B6, alfil B3 me como el peón, lo recupero en roque, en roque y el blanco una mínima ventaja de apertura pero el negro no se complica después de peón por peón de la blanca recupera su peón alfil C4, tocando al caballo en D5 y el caballo retrocede caballo B6 alfil B3 y está en una posición donde el blanco tiene una mínima ventaja de apertura tiene dos piezas desarrolladas el negro una y aquí el módulo ofrece para la negra la opción de jugar un C5 que es lo que más recomienda el módulo otra es jugar caballo C6 de hecho caballo C6 es la movida que más se juega a nivel de lichés fíjense que caballo C6 se juega un 71% las veces en la base de datos de maestro de lichés y se juega un 45% para jugadores de lichés como usted y como yo no dejes ser así que el módulo recomienda C5 primero después caballo C6 la praxis primero caballo C6 y después C5 cosa de gusto pero bueno y la otra opción sería jugar un E6 le ponemos doble peón en la diagonal del alfil de B3 para que no sea tan peligroso su influencia en la partida el maestro Djurovic juega caballo C6 si después del alfil B3 se hubiera jugado C5 que es lo que más recomienda el módulo D3-E6 dama G4 molestando aquí en G7 H5 sale aquí damita compadre dama 2 caballo C6 después de caballo F3 un caballo D4 caballo por caballo peón por caballo caballo 4 alfil E7 y el blanco tiene más desarrollo es el pequeño tema para negra en esta posición pero después del alfil B3 Djurovic no se enrea juega caballo C6 desarrollo simple pero no se enrea con el peón entonces C5 caballo F3 juega Bucinich tiene una mala movida de hecho después de caballo C6 el módulo prefiere dama F3 mirando aquí a F7 amenazando Jacqueline compadre E6 caballo de G2 alfil D7 D3 caballo A5 matando al alfil de casillas blancas las blancas dama G3 caballo C8 y después de H4 un caballo D6 y una partida muy pareja y equilibrada pero después de caballo C6 Bucinich dice bueno desarrollamos normalmente caballo F3 estamos listos para rocarnos cortitos compadre y aquí el héroe juega E5 que es una interesante movida después de caballo F3 el módulo recomienda caballo A5 recomienda alfil F5 incluso G6 y esas tres movidas las ve con chances parejas de hecho E5 también equivale a esas movidas pero sorprende Djurovic con E5 si por ejemplo subía a jugar un caballo A5 con la idea de matar al alfil de casillas blancas la blanca dama E2 matamos al alfil compadre tomamos con el peón de A alfil F5 D3 E6 abrimos juego alfil de casillas negras y después de alfil G5 alfil E7 cambiamos para el alfil y después de caballo E5 el blanco una mínima ventaja pero en la partida después de caballo F3 el negro juega E5 interesante y aquí Bucinich dice bueno D3 evito que eventualmente el peón pueda avanzar más adelante y ahora el maestro de Rubio juega alfil G4 que no era mala movida saca su alfil de casillas blancas le pega el caballo F3 lo clava porque está la damita por acá después de D3 subía jugado por ejemplo H6 cuidando G5 y sin rollo corto alfil D6 D4 peón por peón torre 1 Jacqueline alfil E6 y después de caballo B5 en roque una partida donde el blanco lleva un poquito de ventaja pero un juego tranquilo para las negras pero en la partida después de D3 Djurovic elige jugar alfil G4 y aquí el blanco podría jugar un alfil E3 o eventualmente un H3 prefiero jugar H3 tocando el alfil de G4 una interesante movida que le preguntan al alfil negro que quiere hacer compadre te vas a comer caballo y te vas para atrás y aquí el negro juega alfil H5 con un poquito de dosa en realidad después de H3 alfil por caballo con la idea de si dama por alfil dama E7 el negro está preparado para enrocarse largo en roque corto F6 D4 en roque largo D por E caballo por dama G3 alfil B4 el negro quiere hacer daño en la casa blanca y después de A4 caballo de B hace 4 pero el blanco tiene una leve ventaja cuidado interesante partida una leve ventaja en la blanquitas pero en la partida después de H3 el negro juega alfil H5 y aquí no pasa nada probablemente ¿cierto? pero Bucinich va a empezar una movida y una combinación atrevida arriesgada pero que lo va a ayudar a la victoria aquí Bucinich mira a Durovi y le dice que mira es alfil Bobo y le mete caballo por peón buena movida compadre alfil H5 me estoy ganando un peoncito si caballo por caballo dama por alfil cuidado amenazo Mateluna y le pego al caballo de E5 resulta que aquí dama E7 no sirve por alfil H5 caballo F3 Jaqueline jaque doble triángulo de la muerte pero aquí no es tan fácil porque el negro que además ha tocado que chica de escort ventaja de las blancas pero el tema es que después de alfil H5 de las negras Bucinich sorprende con caballo por peón caballo por caballo mala y en la partida el negro no se resiste a ver esa dama de uno tan solita tan bonita tan blanquita y se la come alfil por dama pero eso es mala en realidad después de caballo por peón la movida que no es fácil de encontrar dama H4 ahora el alfil negro le pega a la dama y además está defendido por la dama de H4 G3 me como la dama dice el negro me como la dama dice el blanco alfil H5 caballo por caballo peón por caballo y después de torre G1 A5 A3 A4 alfil A2 y aquí el blanco está algo mejor tiene peoncito de ventaja estos peones doblados de las negras se igualan estos peones doblados de las blancas saque esos peones y el blanco tiene mejor estructura ventaja de las blanquitas pero bueno el tema es que después de caballo por peón el negro no encuentra la dama H4 se obnubila con ver la dama en D1 se la come y ahora va a empezar una persecución espectacular agobiante contra el rey negro que va a terminar en un mate notable alfil por peón jaque no hay mucho que pensar rey D7 alfil G5 jaque rey D6 y probablemente muchos de nosotros diríamos concha nos equivocamos compadre y jugaríamos alfil por dama de hecho jugar alfil por dama es mala por caballo por caballo me como el alfil y después de caballo por alfil alfil H4 y si contamos el negro tiene piezas de ventaja por peón mejor el negro uy uy así que cuidado después de el rey a D6 no hay que tentarse con la dama caballo 4 jaque buena movida al rey lo traemos en la pampa compadre para rematarlo no tiene mucha opción el rey negro solamente tiene rey por caballo unicornio compadre y parece que el negro está tranquilo pero Bucinich ha visto todo F4 buena movida rey D4 no hay muchas opciones no hay que apurarse acá torre por alfil amenaza a C3 y traer al rey aquí a E3 dama por alfil juega el negro después de torre por alfil en realidad la casa negra huele a gladiolo pero que hace en esta posición después de torre por alfil se puede jugar un caballo D5 C3 jaqueline rey E3 en ro de corto cuidado compadre cuidado compadre que está amenazando torre F3 caballo D4 mira las cosas tiene que jugar el negro alfil por caballo dama por alfil peón por dama pero la posición del negro es más desesperada que monja sin regla perdido el negro ventaja en ahora de las blancas así que después de torre por alfil el dama por alfil que hace Durovic es un saludo a la bandera compadre tapa el suelo con un dedo porque ahora es sutil C3 jaqueline y el rey negro se viene a E3 y ahora Bucinich mira a Durovic le sonríe y le juega en ro de corto brillante movida compadre lo tiene para fuego no le come la dama en realidad después de rey E3 se puede jugar peón por dama y la posición del blanco es espectacular sacate mate papito podría ser imagínense alfil B4 el temek igual viene en ro de corto alfil por peón movida desesperada peón por alfil y el negro en red de mate nada que hacer compadre así que después de rey E3 Bucinich dice ¿para qué me voy a comer la dama? en ro de corto compadre y está amenazando torre F3 cuidado y aquí el negro en la posición desesperada más perdido que la dama el chavo más tieso que el perro muerto más tieso que el momio azteca incluso dama H4 horrible movida pero qué hacer si está más tieso yo creo que la jugó para que lo rematará aquí después de en ro de corto se podría jugar un caballo de 4 peón por dama pero la posición del negro hace agüita le entra más agua el titán y mira caballo C4 torre F2 sin asco y se desfilbe 4 pero fíjense las cosas tiene que jugar el negro torre 1 jaque me como el peón torre de 1 jaque si rey por caballo torre por caballo rey E5 G4 la amenaza torre F5 cuidado alfil por peón peón por alfil caballo E3 torre 2 y después de lo que juega el negro C6 torre por caballo mate Luna como la corrala el blanco en un mate impresionante pero bueno en la partida después de en roque largo el negro ya tiró la toalla porque juega dama H4 que horrible pero es una posición que está perdida en todo caso y ahora le meten torre F3 rey E2 torre E2 el rey llega a otro lado al tablero rey E1 torre F1 fin a la cacería brutal de Vucinic partida maravillosa golpe sorprendente ese caballo por peón pero también la gula de las negras permitió que el blanco se luciera y nos trajera esta maravillosa partida de ajedrez modernos ¿le gustó la partida? si le gustó dejé sus comentarios dejé sus live y ahí se ve compártelo con su amigo jerezista enséñalo a su alumno opinión en su clase academia suscríbase a canal de YouTube invita a su amigo a suscribirse a canal de YouTube para que seamos 100.500.000 un millón de sus doctores y si puede apoyarlo en PayPal el fantástico porque si vamos a estar más tiempo y con el ajedrez para que usted aprenda más y sea mejor y mejor en su juego y nos estamos viendo en relación de ajedrez que está bien chau chau y si te ha gustado Amén. Amén.